Cuando se apagaba la vida, y los signos vitales se mostraban peligrosamente negativos. Cuando se perdía la esperanza, volvió la mano hábil, fuerte, entrenada, decidida, y frenó el colapso. Y comenzamos a recobrar lo que parecía irrecuperable. En esta parte crucial, el tratamiento no se puede interrumpir, porque una recaída puede ser fatal. El país avanza hacia su recuperación total, de la mano de Leodelo. ¡Panante presidente!